Esta tarde en el corte informativo, las noticias más relevantes. Este viernes la presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció los próximos secretarios de la Defensa Nacional y de Marina. Al frente de la Sedena quedará el general de división diplomado de Estado Mayor, Ricardo Trevilla Trejo. Mientras que en la Marina el titular será el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles. El presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso, Carlos Slim Domit, aseguró que México se encuentra en el momento adecuado e histórico para acelerar el crecimiento. El hijo del empresario Carlos Slim Elú destacó el papel que ha tomado en el país la relocalización de empresas mejor conocida como Nearshoring, así como el fortalecimiento de las cadenas de suministro. Finalmente reiteró el compromiso de Grupo Carso con la inversión en proyectos en territorio nacional. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron cateos en dos ranchos vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Cintalapa, Chiapas. En el operativo fueron detenidas cuatro personas y aseguradas armas largas, equipo táctico, uniformes clonados del ejército, así como los dos ranchos. Este despliegue forma parte del refuerzo de medidas de seguridad que se han implementado en esa entidad luego de la escalada de violencia que se registra desde hace meses por la presencia del crimen organizado. En noticias internacionales, la Oficina de Investigaciones de Georgia informó sobre la detención del padre del adolescente acusado de abrir fuego en una escuela secundaria, dejando un saldo de cuatro muertos y nueve heridos. Colin Gray, de 54 años, es acusado de cuatro cargos de homicidio involuntario, dos por homicidio en segundo grado y ocho cargos de crueldad hacia niños. El músico brasileño Sergio Méndez falleció a los 83 años en Los Ángeles, California. Sergio Méndez es considerado uno de los grandes innovadores del Bossa Nova. A lo largo de su carrera grabó más de 35 álbumes y trabajó con grandes nombres de la música como John Legend, Eric Abadu y los Black Eyed Peas. Aunque no se han revelado las causas, la leyenda del Bossa Nova enfrentaba desde hace meses problemas respiratorios. Hasta aquí el corte informativo. Estas y más noticias a las seis de la tarde por Informativo 14.